Bueno, continuamos con Claudio Fermín. Claudio, dejábamos un comentario de Twitter de un televidente que coincidía con tu planteamiento. Decía, bueno, ¿cómo es eso de declarar el desacato y la oposición pelea porque el presidente no fue a presentar la memoria y cuentan de la Asamblea? Pero eso es parte de un tema que quiero abordar contigo y tiene que ver con el abandono del cargo. Tiene que ver con la declaración de desacato que ha hecho el TCJ con respecto a la Asamblea. El hecho de que el presidente va al TCJ a presentar su memoria y cuenta la existencia del Parlamento está en este momento, digamos, en discusión. La existencia real, pues. Sí, es un tema dramático. Y por ende la inmunidad parlamentaria que se le alinea allí, se le agrega como aline. Yo soy de la opinión, ya que tenemos tan pocos minutos, aunque yo tengo el privilegio de una hora de conversación con la audiencia de Globovisión y contigo, pero son pocos minutos debido a la cantera de temas y de conflictos que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que concentrar, los venezolanos y particularmente los que tenemos la oportunidad de emitir una opinión y con más razón quienes tienen en sus manos instituciones y decisiones. Tenemos que poner el acento en las soluciones. Tenemos que tratar de corregir los entuertos que estamos viviendo. Y no solazarnos, no hundirnos, simplemente en la cosa morbosa de decir, estamos mal, este no sirve, pero ¿cómo resolvemos? A mí lo de la Asamblea Nacional, como a todos los venezolanos, nos mortifica. Porque con mucha ilusión, millones de venezolanos fuimos a votar, independientemente de que algunos votásemos por Pedro o por Juan, con la ilusión de que hubiese una Asamblea que legislara y que controlara el gasto. Y legislar y controlar el gasto, hay mucha legislación que hacer. Fíjate que hemos hablado del desarme, de la ocupación del tiempo libre, de poder aquellos que promueven el valor de la vida y del respeto y la tolerancia como las iglesias. En mi opinión, tiene que haber un pacto nacional con las iglesias para que nuestros niños reciban esos valores y no seguir nosotros encajonados en los cánones de un laicismo que obedecía a un momento histórico particular en Europa y que creo que fue un gran avance de la historia también, pero los tiempos cambian. Hay mucho que legislar y hay mucho que controlar. Pero el año pasado, yo siento que ese voto que se emitió prácticamente quedó dilapidado. Eso se dilapidó en una gran confrontación, independientemente que en la oposición podamos pensar debido a esta especie de solidaridad automática que la razón la tenía A y en el gobierno puedan pensar también por solidaridad automática que la razón la tenía B. Pero lo cierto es que la Asamblea Nacional ha sido inhabilitada. Hoy no tenemos Asamblea Nacional, no solo porque el gobierno de manera miserable le niega el dinero para que los diputados cobren sus sueldos, sino porque no existe Asamblea Nacional. Ahí existe más bien una especie de compromiso ético, de compromiso político, de gran valentía de una gente que va a cumplir con una misión política. Yo digo que la Asamblea se ha convertido en un centro de resistencia contra el gobierno, pero su función como Asamblea, como representación pública, está representando un viento de cambio político, pero es muy limitada. ¿Qué hacer frente a eso? Hay tres alternativas. O usted se conforma con lo que existe hoy, que es tener a la Asamblea Nacional como una piedra en el zapato, de donde se emiten voces críticas y se protesta y hay un cuadro de resistencia, pero está completamente inhabilitada, porque Maduro, de manera directa, la suplió. La Asamblea Nacional fue suplida por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es un hecho. Eso creo que es un hecho incontrovertible. Entonces, la primera alternativa es resignarse a eso y entonces levantar siempre la bandera de decir yo soy el que más protesto, yo soy el que hago los discursos más feroces. Bueno, pero usted está allí inhabilitado. La segunda alternativa es que frente a estas recurrentes violaciones de la Constitución por parte del gobierno, atropellos, bueno, que el memorial de agravio que podemos hacer es de un largo índice, ¿verdad?, porque son muchas las violaciones a la Constitución que están desdibujando el sistema democrático y el modelo constitucional del 99. Bueno, la segunda alternativa es que frente a esto, una fuerza, un tercero, trate de restituir la Constitución, lo que hemos llamado coloquialmente los golpes de Estado, porque frente a las violaciones vienen unos golpes de Estado. ¿Y termina siendo peor el remedio con la enfermedad? En mi opinión termina siendo muchísimo peor. Pero digamos, esta es una segunda alternativa con la que muchos venezolanos estamos en absoluto desacuerdo, en absoluto desacuerdo, pero que además no está en control nuestro, incluso para aquellos que están de acuerdo, que son unos campeones en el arte de pastorear nubes, de hablar fantasías, hablan y hablan sobre cosas que no están bajo su control. Por supuesto, para quienes estamos en desacuerdo, eso ni pensarlo. Pero eso sería una segunda alternativa teórica para poder corregir el atropello constitucional. ¿Y la tercera alternativa cuál es? La tercera alternativa para resolver este caos institucional, este conflicto entre instituciones que tiene a los venezolanos como Paganini, aunque yo creo que el responsable es el gobierno, pero la manera de resolverlo es que alguien se trague su orgullo, es que alguien se trague su soberbia. No puede ser que porque fulano o mengano van a seguir custodiando su imagen de que son inflexibles, de que son unos grandes gladiadores, no se atrevan a explorar una vía que es sentarse a negociar, no estoy hablando de negocios mercantiles, sino de acuerdos políticos. El diálogo, ese diálogo que fracasó, claro que fracasó, es evidente que fracasó, pero el fracaso de ese diálogo arrastró consigo muchas imágenes públicas. Aquellas imágenes que se habían vendido como que podían resolver las cosas en seis meses, en dos días, se fueron al foso. Entonces, para recuperar esas imágenes, para ponerles de nuevo un barnicito de sintonía con la gente, como el país está furioso con ese diálogo, entonces dijeron no voy más al diálogo. La ausencia del diálogo, más que una decisión política en beneficio de lo que el diálogo buscaba, que era liberar los presos políticos, que era traer medicinas y alimentos, que era poder reconstituir el funcionamiento constitucional, la ausencia del diálogo ha sido más bien un paso, una decisión de imagen. Vamos a recuperar nuestra sintonía con la gente disgustada. Pero ese diálogo fracasó, pero hay que constituir otro, hay que construir otro. ¿O qué vamos a hacer los venezolanos? Los venezolanos vamos a legitimar ahora ante nuestros hijos, vamos a difundir como un valor positivo ante nuestras familias, que lo correcto es que los venezolanos nos segreguemos, que no nos hablemos más los que son chavistas y los que somos de oposición. Vamos a continuar con el tema. Al regreso, Claudio, porque tenemos que hacer la pausa. Pero me gustaría continuar con ese tema precisamente. ¿Cómo hacer para rescatar el diálogo? Ah, seguimos, seguimos todavía, tenemos todavía. ¿Cómo hacer para rescatar esa...? Bueno, entonces hay que sentarse. Las personas que tienen en sus manos una responsabilidad tienen que sentarse y tienen que sentarse a rediseñar, a hacer un proceso de reingeniería. Ya estamos contestando en que el primer diálogo fracasó. Estamos de acuerdo. ¿Pero qué es lo que falla allí? ¿Los interlocutores, los mediadores, la manera, el formato de diálogo? ¿Qué es lo que está mal allí concebido, Claudio? En primer lugar, nosotros hemos logrado, los venezolanos, tú sabes que en Europa, sobre todo en Europa occidental, en la península ibérica, en Francia, en Italia, en toda Europa occidental, si había... la gente creía que el presidente Chávez era una especie de héroe que había redimido al pueblo, a esos venezolanos que andaban en guayucos por las calles y que nunca en su vida habían visto una cloaca ni habían visto una escuela. El presidente Chávez nos trajo por fin al mundo. Estoy, por supuesto, dramatizando, por supuesto, estoy caricaturizando. Bueno, pero esa imagen errónea que se tuvo en Europa y en los Estados Unidos y en Sudamérica hoy ha sido sustituida por otra, que la dan las cifras. La gente sabe ahora en el exterior que en Venezuela hay una miseria galopante, que en Venezuela hay una sociedad conflictiva, que aquí no funcionan los servicios públicos, que no funcionan las instituciones, que somos un país atrasado, que ya los venezolanos andan en estampida yendo hacia el exterior, pero no yendo hacia Madrid, hacia París, hacia New Jersey o hacia Vancouver. No, los venezolanos andan yendo hacia lo que antes el imaginario político despreciaba, hacia Lima, hacia Guayaquil, hacia Panamá, a cualquier parte menos en Venezuela buscando una oportunidad. ¿Y por qué eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo sencillamente, bueno, porque el país está muy mal gobernado, ¿verdad? Muy mal gobernado. Entonces, si nosotros de verdad queremos, queremos que esa imagen que se ha cambiado, que ya en el exterior saben que en Venezuela hay un problema serio, ¿usted cree que si nosotros abandonamos, no el diálogo que fracasó, ya ese se fue, pero si nosotros los demócratas decimos que aquí no hay nada que hablar, esa imagen que se logró conquistar, que quienes son intolerantes es el gobierno, que los demócratas son los que están en oposición, eso sería gravemente afectado. Nosotros no podemos cometer ese error político para hablar tan solo de la variable externa. Tenemos que hacer una pausa, dejamos un tuit pendiente para Claudio Fermín. ¿Cree que la presencia del anuncio ante el TSJ es reconocer que Maduro es todo un demócrata? Pregunta Linda Suárez, eso lo vamos a responder al regreso. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!